Y se extendió el paro que comenzó hace ya una semana en el sector automotriz. El Sindicato de Trabajadores de la Industria anunció el cese de operaciones en 38 plantas o centros de distribución de piezas de las compañías General Motors y Stellantis. Ahora serían más de 18 mil los trabajadores en huelga en 20 estados de este país. Bill Matarazona nos explica por qué Ford la libró, pero por el momento. ¡No teos, no teos! La huelga de los trabajadores de las empresas automotrices se extendió a 38 centros de distribución de General Motors y Stellantis, empresa que fabrica vehículos Jeep, Chrysler y Dodge. Ford se libró de huelgas adicionales porque, según el presidente del sindicato, la empresa cumplió con algunas de las demandas laborales. Laura Smith e Ingrid forman parte de los cerca de 150 mil trabajadores de estas empresas que piden un aumento del 40% de su salario escalonado a cuatro años, que refleje las ganancias que han tenido las compañías para las que trabajan en los últimos cuatro años. En 24 años, ¿cuándo fue la última vez que recibiste un aumento salarial? Ya son como 14 años. Está la cosa muy mala aquí porque no puedes comprar el carro que hacemos porque es muy caro. No están pagando bien. Las compañías argumentan que no pueden cumplir esa demanda porque tienen que invertir sus ganancias en sus empresas y en la transición a vehículos eléctricos. Estamos reclamando unos mejores salarios para los empleados, un contrato justo. Las empresas ofrecieron un aumento del 20% escalonado a cuatro años. Los trabajadores dicen que mientras los salarios de los ejecutivos suben, los suyos se quedan relegados. Los paguen lo justo porque es demasiado trabajo lo que tenemos para lo que los están pagando. Porque nosotros aquí empiezan a 15. Entonces, para los que ganan los CEOs, como que es demasiado para lo que uno gana. General Motors y Estelantes anunciaron despidos porque dicen que algunas de sus fábricas se están quedando sin repuestos por la huelga. Y según mensajes cruzados entre miembros del sindicato y que fueron filtrados, dicen que están preparados para mantener la huelga durante varios meses. El presidente Biden anunció que viajará a Michigan el 26 de septiembre, es decir, este martes, para darle apoyo a los empleados en huelga. Paulina, regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.